La verdad Escuchalo, ya lo ves por cortesía Me dejé las penas largas de esperar Porque a mí lo de perder no me da igual Tarde, se hizo tarde, nada más Ya te toqué tantas veces que en serio me quemas Pudo ser, pero es que luego pudo ser Rompimos el amor que hice de tanto amar Te quedaste a un paso de mí Y es que pudo ser, y es que de nuevo pudo ser Brindemos una más por lo que nunca fue No ha llegado a ser Tú a solo un paso de mí Yo a siete mil kilómetros lejos de ti He sentido que hasta el suelo se partía Descifrando sin saber qué me decías Ya hemos muerto tantas veces, qué más da Qué más da Frases, solo frases, qué más da Ya te toqué tantas veces que en serio me quemas Pudo ser, pero es que luego pudo ser Rompimos el amor que hice de tanto amar Te quedaste a un paso de mí Y es que pudo ser, y es que de nuevo pudo ser Brindemos una más por lo que nunca fue No ha llegado a ser Tú a solo un paso de mí Yo a siete mil kilómetros lejos de ti Yo a siete mil kilómetros lejos de ti